Me puse bacano, me puse pa' mí Póneme que vi, me lo prometí Este se jocó está en el DNA No le bajamos nunca, we don't play Un día más, otro día en pie Sonriendo preparo y te hace café Me voy a poner la tenis que compré Hasta la foto o hasta la cambié Abro la puerta en casa pa' ver Le tiro a la vieja como amaneció Arriba la yes y abajo la cross Una vueltita bacana pa'l vlog Es que yo sigo aquí True life siempre bacano Si me llena La que hago siempre bacano Yo vivo así True life siempre bacano Si me llena La que hago siempre bacano Me puse bacano, me puse pa' mí Ay, poneme heavy, me lo prometí Ay, el se jocó está en mi DNA No le bajamos nunca, we don't play Saco la bocina, la pongo en bluetooth Le doy pa' la spot yo me quedo en YouTube Nadie me tumba la nota, tengo mi actitud Los haters que tengo no llegan ni a tú Vivo la vida rulin, chillin, on fire El vaquero que tengo no falla Si el balbuta conmigo no necesito nada Gracias a mi rodilla doy la pala pala Es que yo sigo aquí Rulao y siempre bacano Sin mentirna Burlao siempre bacano Yo vivo así Burlao siempre bacano Sin mentirna Laqueado siempre bacano Oh, oh, oh Yeah, yeah, yeah Me puse bacano, me puse bacano Me puse bacano, me puse pa' mí Ponerme heavy, me lo prometí, ey En un tro de lío me metí, ey Fue muy difícil, pero estamos aquí, oh Esa hoja es mi DNA No le bajamos nunca, we don't play, ey Si fallamos, le damos rewind, oh, yeah Es que andamos con la movie a play Yo sigo aquí, ay, 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 sin mentirna Yo vivo así Sin mentirna ¿Han escuchado la voz de Edwin J y el paquero? Sube el volumen A bueno Dale, baby